Hay tanto manejo que el espanto pasa fiola y el ley no hay reino Pero no importa ya no es útil si el deber viene al nacer da igual el facto democrático El público es magnético y termina por caer Convenceré a ser ver con los ojos ajenos con fe, confianza, consideración en la crianza Considera tu fortuna como premio, anda, ordénate en la fila y se feria en tu vida Sentiré el suelo pero no estaré en el suelo, solo sentiré a veces si quiero y no soy un fenómeno El vértigo de nuestras propias exigencias impide frenar el morrejo interno y ver claramente que la condena colma la colmena Como consecuencia esta vorágine no frena, como hacerlo si es que el prójimo aún no se entera Entre otras cosas que podear y pamar solo existe una manera Hácelo tu mismo, primero uno a uno los peldaño y con empeño salir fuera del abismo Fuera el conformismo no conforme con nada que cada norma estipulada desagrada como el fascismo Clasismo, ridículo, harribismo, esclavo y discípulo de tu himno A veces sigo un ritmo, a veces con un rito distinto, impredecible camino, me muevo por el instinto Sin filtro, sin siquiera el equilibrio, sin abrir, siquiera un solo libro, un filtro Y el clero indio sigo siendo ese indio que nunca se rindió, mi esperanza se hundió en el pantano de lo normal La normal, la moral, pesa más que el metal, si se valora, traicionas, no cuestionas nada Quizás la plata en algo te recuerda, tienes el poder que da la plata, pero no la verdad Nadie tiene la verdad, aún no es poco la plata ¿Cuánto le sale tu voluntad que te contrata? ¿Cuánto pagas al final por lo que te mata? Tienes la opinión, la solución y la mentira, si la ilusión desfila diario por tu pupila Apila todo tu bien y defiéndete de quienes quieren poseer lo que es tuyo Herida mortal al orgullo, punto crucial Cuando el murmullo se convierte en una voz clara emboscada, dando la cara total Cada tal por cual ve lo que quiera al final, afinidad, vínculo básico, es fundamental Como el aire, sin propiedad, de boca en boca, viaja y convoca La libertad, provoca fraternidad, evoca los errores y aciertos de otra época Revoca la autoridad que hay en tu mente y te sofoca Escojo tu orden, escupo tu placa, Madafaka Me cago en tu patria, yo soy el paria, soy un antisocial, para esta sociedad bastarda Con ojo en la nuca, me cuido en la espalda, la confianza se confunde, se diluye en convivencia La experiencia, mi escuela, secuela de la crianza, a la balanza mi alma No queda más por entregar, mi cuerpo se desanca El rap tan solo es un arma, toda esa mierda comercial de a poco se desarma Intoxicado de amor, lleno de ira, soy el hombre contra el macho, contra el pacho, contra la mentira Y la miseria que en el aire se respira, aquí en silencio se conspira Con este temple, quemo tu templo, sin ser un ejemplo resisto al temblor Es evidente, este siniestro fue provocado por el odio y el amor Con este temple, quemo tu templo, sin ser un ejemplo resisto al temblor Es evidente, este siniestro fue provocado por el odio y el amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!